Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pues ofrecemos la salve de esta noche en acción de gracias por todas las personas que esta semana han encontrado trabajo. Aquellas otras han tenido que intervenir y que todo ha salido mejor de lo que estaban esperando, mejor de los pronósticos. Porque nosotros sabemos que nuestra madre del Rocío no nos deja nunca y siempre está atenta a nuestras necesidades. Vamos en un momento de silencio a presentar ante ella todas las cosas que traemos de esta semana. Y a pedirle también que nos cuide en esta semana que hoy domingo, primer día de la semana, estamos presentando. Estamos comenzando a andar. Dios te salve, reina y madre, de misericordia. Vida y búscula esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. Lo que esperamos y poderá, a ti supiramos, piñendo y llorando. En este valle del alma, herado es Señora, adobada nuestra. Vuelve a nosotros el sol de tus ojos, misericordioso. Y después de este descierro, muéstranos, Padre Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, Padre Jesús. Oremos. Salve. Amén. Amén. Mírala. Amén. ¡Viva! 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 ¡Viva la abogada de Dios! ¡Viva! ¡Viva la banca paloma! ¡Viva! ¡Viva la estrella de las marijas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patrónada del monte! ¡Viva! ¡Viva el abogado de Dios! ¡Viva! 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 Me encontré aquí con un nido de gorriones que yo no me lo esperaba. Cómo busca la golondrina el nido, ¿eh? Hay que ver. Lo hacéis muy bien, eso es lo que hay que hacer. Que el Señor esté con vosotras. Pues vamos a pedir especialmente a nuestra madre, hoy hemos tenido dos funerales en la parroquia, en el pueblo, Manuel y Angelita, pues les pedimos a nuestra madre por el alma de estos dos vecinos nuestros y pedimos también por sus familiares. Y que todos tengamos una buena semana. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el polígono industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. El Tom爆37 El Tom爆37 Fabián Québec El Tom爆37